Pero este grupo chico les ha mirado a vosotros la cara y han tenido que bajarla, señor Blasco. Primera vegada que estic en un plató de la televisió pública valenciana, perquè hem trencat el guantànamo informatiu que és esta televisió pública. ¿Qué nos ha costado esta foto a los valencianos? Señor Camps, ¿es usted el mister X de Gürtel en la comunitat valenciana? Dejo la presidencia de la Generalitat. La dejo en este mismo instante. Yo le acuse a usted de haber hecho un entramado corrupto en la solidaridad valenciana. Le acuse que se han gastado los dineros de la gente que tenía fama en enriquecerse así. Cuatro sinvergüences, amics de vostés. Don Rafael Blasco está siendo investigado por su vinculación en la trama que usó dinero del Tercer Mundo para comprar pisos. Si tengo que elegir, me quedo con las personas que llevan esta camiseta con dignidad. Hasta Dios está en contra del frágil. Con protestas pacíficas de jóvenes estudiantes que acaban con el primer detenido, un menor de edad. El Partido Popular ha aprobado al Scorx el Tancamén de Radio Televisió Valenciana. Y mi tisca porque vosté ha demostrado que no está capacitado para gestionar situaciones de dificultad. La homofobia con vostés tenen es diez contats. El compromiso que es, en estos instantes y de verdad, el claro ganador de la noche. Esta barberá se marcha y deja paso a Joan Ribó. El Gobierno valenciano anuncia un plan para garantizar la gratuidad de los libros de texto para los escolares. A la Comunidad Valenciana, 86.800 personas son ateses por el sistema de atención a la dependencia. La Generalitat ha presentado desde el proyecto de ley valenciana para la igualdad de las personas LGTBI. El del Sira va a ser el primer caso de hospital público en gestión privada de España. Vint años después simboliza la fin de un modelo en ser también el primer que recupera la gestión pública. Valencia regula el Premio Ciudad Sostenible para la actuación de la ley ciclista. Cuanto a infraestructuras educativas, la Generalitat seguís eliminando barracones. La Comunidad Valenciana exigirá rebre más fondos de la Unión Europea para luchar contra los efectos del cambio climático. Destaca que la Comunidad Valenciana lidera en octubre la reducción del paro y la creación de empleo en España. Bienvenidos a vuestra casa. Es la pancarta que recibirán las próximas horas a los migrantes que desciendan en el puerto de Valencia. Y queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer. Queda mucho por rescatar. Mucho por cambiar. Muchos osos que tocar. Y lo hacemos. Va a hacer.